Buenos días, ¿cómo estáis? Me acabo de levantar, mirad qué pelos de papagayo, pero hoy voy a bloguear, os voy a llevar conmigo porque me voy a hacer un cambio de look en la pelu, así que hoy nos vamos a la pelu a ver qué tal sale, voy un poco cagada, porque hoy me voy a hacer como una especie de baño de color de un tono verde, ¿vale? Flipar en colores, no sé si se me notará mucho, pero vamos a ver qué tal. Así que no, no, me voy a arreglar y nos vamos, nos vamos. Pues nada, ya me he arreglado, ya me he puesto bella, bella de la muerte y me voy para la pelu a ver qué tal sale, ahora os enseño todo. Voy a ver qué tal me va el baño de color y qué tal la experiencia, porque yo no me he teñido jamás en la vida, me da un miedo, un pánico que te cagas, a ver qué tal, que ya, no sé, por cambiar, estoy en un momento de cambio, así que vamos allá. Pues nada, ya estamos aquí, a ver qué tal, como ni qué, ahora os lo presento, ahora os lo presento. Mirad lo que me hace, no sé si pensáis que esto es normal, mira qué color más bonito se está poniendo Laura. Espera, que lo dé la vuelta. ¿Vosotros pensáis que esto es normal? Madre mía, te queda Simple Amazing, ¿eh? Estoy, estoy, estoy ridícula. Qué guapa estás, con el pelo así de largo, y este tono verde pistacho, estás preciosísima. Simple Amazing. Mira, este es Alfredo. Hola, estoy Alfredo Valero. Y mirad lo que me están haciendo. Para todos ustedes, esto es lo que le vamos a poner después. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Yo estoy cagada, ya en serio, ya me estoy viendo flequillo así y ya me estoy cagando. Mira, así parece que estoy testificando y que quiero mantener mi anonimato. Total, es que, claro, como estoy agachado. Claro, yo es que tampoco soy muy alto, ¿eh? O sea... No sé, eso no se dice. No se dice. En cámara queda igual de alto que si fuera la de dos metros. Pues nada, a seguirle. Aquí os dejo todas las redes sociales de Bladescare Studio y este sitio... Pincha. Pincha por aquí. De becarios no, ¿eh? Y aquí tenemos a Iker. Hola. Que es el que me está haciendo todo. Que es el que me está haciendo todo. ¡Energieron! La Día sind. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. Pues nada, mirad así es como me ha quedado, no sé si se nota mucho, pero es un verde oliva ahí con, lo hemos aclarado un poquito para que se note más en algunas capitas por abajo y mirad. Yo creo que mola un montón, ¿no? Ver de botella, como Ana Botella. ¿Mola o no? Claro. Ana Botella. A lo Ana Botella. Es que aquí somos muy de... según qué cosas. Pues nada, aquí está, mirad en el suelo. ¿Te va a ver bien? Mira. ¡Guau! ¡Guau! Se nota muy bollón. ¿Se ve? No sé si se va a apreciar en la cámara. ¡Guau! Me encanta. ¡Bien! Pues nada, así es como me ha quedado, espero que os haya molado un montón. La verdad es que ya sabéis que yo soy como, no, no, no me quiero teñir, no me quiero teñir. Pero últimamente necesitaba como un cambio de look, no sé, necesitaba un cambio. Pero no quería que fuera azul, verde, rosa, yo quería seguir siendo yo, ¿sabes? Entonces, bueno, para todas aquellas que no seáis tan atrevidas como yo y que os aperezca un sutil cambio, pues que sepáis que se puede hacer también esto, ¿no? Que no hay que irse al azul, al blanco, al rosa, no hay que ser tan radical tampoco, que yo sé que ahora se está poniendo todo eso de moda, pero vamos que no. Que no hace falta, que hay otras opciones y creo que esta, para todas aquellas que no os apetezca ese cambio radical o que tengáis curros donde no se pueda ir tan así o lo que sea, pues en Bladeser Studio os hacen estas cosas y más. Así que nada, ir corriendo a seguirles y disfrutar de lo pibones que sois y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!